¡Suscríbete! Indigenous Voices, a podcast that highlights the perspective of indigenous peoples of the world. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Voces Indígenas, un podcast producido por la Fundación Indígena FSC. Hoy nos acompaña Tabea Cacique, del pueblo Acheninka del Perú. Tabea es Coordinadora del Área de Educación, Ciencia y Tecnología de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica y miembro del Comité Permanente de Pueblos Indígenas de la FSC en representación de América del Sur. Tabea Cacique es una líder pionera en temas de acceso a la educación y la tecnología. Su visión con perspectiva amazónica y femenina nos permitirá entender más a fondo cuáles son los retos que hoy por hoy enfrentan las organizaciones indígenas de la Amazonía y sus proyectos. Primero, antes de venir con la primera pregunta, quisiéramos hacer un poco de contexto. Los pueblos indígenas de la Amazonía y el mundo han sido relegados del acceso a la educación tradicional como la conocemos, la tecnología y los procesos de formación. ¿Cómo cree usted que se puede revertir esta realidad? Muchas gracias por este espacio de compartir, bueno, en relación a la educación. Nosotros hemos llevado las propuestas en diferentes espacios globales donde hemos venido participando como mujer indígena y cómo venimos trabajando desde las comunidades en relación a la protección y al cuidado de nuestros bosques y territorio en general. Muchos conocimientos desde nuestras comunidades, desde la perspectiva del movimiento indígena, esta cosmovisión desde el movimiento indígena. Queremos adecuada, queremos adecuarlo, estos conocimientos propios a los instrumentos, a las herramientas tecnológicas. Cómo adecuarlo, estos conocimientos propios a la tecnología moderna. Muchos de nuestros jóvenes se capacitaron en relación a manejo de GPS, los drones, para la protección y cuidado de nuestros bosques y nuestros territorios. Y este trabajo de formación se ha trabajado con diferentes aliados que ha apostado en formar capacidades de recursos humanos de nuestros pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Tabea. Algo muy importante lo que nos comenta acerca de cómo podemos encontrar este punto medio y esta combinación entre los conocimientos propios que tienen las comunidades y los pueblos indígenas y también las herramientas tecnológicas que están apareciendo y que pueden ser un plus a todo el trabajo que realizan las comunidades y pueblos. Varios estudios también señalan que las mujeres indígenas poseen múltiples vulnerabilidades debido a la falta de acceso a los derechos fundamentales. ¿Cuál es el rol y la importancia de fomentar espacios de formación y empoderamiento para las mujeres indígenas como herramienta para combatir este escenario? La participación de las mujeres, de las comunidades, muchas veces no son visibilizadas, ¿no? Desde los espacios de participación, muy poca participación tienen las hermanas, mujeres desde las comunidades, pero sin embargo aporta mucho desde su comunidad, aporta mucho en diferentes actividades que se realizan desde la comunidad, desde las organizaciones. Este acompañamiento con los trabajos comunales, trabajo organizativo, en defensa de su territorio, de sus bosques y la gobernanza indígena, en el movimiento indígena, la participación en las organizaciones, sin embargo se ha evidenciado últimamente la participación de las mujeres de las comunidades. Sí, sí existen jefas de las comunidades en la actualidad, pero aún falta realizar más trabajo, formarlas, capacitarlas en diferentes temas, ¿no? Que es muy importante para nosotros en temas de liderazgo, en temas de cuidado y protección de nuestro medio ambiente, ¿no? Sobre el cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas y conocerlo, ¿no? Para que sea una herramienta poder defendernos y poder sentarnos con el Estado, con los aliados, frente a frente y poder discutir, ¿no? Así como lo realizan los líderes, los líderes indígenas también, las lideresas mujeres y la participación efectiva, que se tiene que evidenciar siempre en todas las instancias de participación que se tiene. Algo importante que yo creo que nos estás comentando es que el reto es que se incremente esta participación, porque el aporte que pueden dar las mujeres indígenas que forman parte de las comunidades y pueblos, no solo es el abogar por los derechos de las mujeres, sino también por los derechos de la naturaleza, que es algo que necesitamos incluir en la política actual. Y lo que nos estabas comentando sobre la educación creo que tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo la educación y los procesos de formación crees que contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas? ¿Y cuál es el enfoque que programas como el IPART deberían adoptar para promover estos ámbitos? Bien, desde el movimiento indígena, desde las organizaciones, tenemos escuelas de formación que actualmente, en estos últimos años, estamos considerando la importancia que existe formación, de formar capacidades a nuestra juventud, a nuestras mujeres. Y desde la COICA existe escuela de formación virtual, nos adecuamos a la tecnología actual para poder dictar cursos de corto plazo, formar a nuestra juventud, a nuestras mujeres en diferentes temas. Ya lo hicimos, tenemos ya en la actualidad siete cursos, ya realizados en diferentes temas, en derecho, manejo de cajas comunales, en la parte administrativa, sobre temas climáticas, derecho a la consulta previa, libre informado. Entonces, estos temas es muy importante para nosotros, el tema de comunicaciones, liderazgo y otros temas. En la actualidad estamos promoviendo este curso, cómo elaborar proyectos para poder captar fondos externos. Entonces, creemos que a través de esta formación podemos garantizar que las organizaciones están en la capacidad de poder acceder a los recursos externos, plantear propuestas. Desde las organizaciones nacionales, en este caso OPIAC, una de nuestras bases en Colombia, también tiene su escuela de formación también, y AIDESEP también tiene su propia escuela de formación, que es EGIDA, Escuela de Gobierno Indígena, lo cual fomenta la participación de las mujeres, de la juventud en este curso, ¿no? Entonces, creemos que fortaleciendo las capacidades de nuestro pueblo va a ayudar bastante a mejorar, en temas de gobernanza institucional o organizativa. Y creemos, en este caso, con IMPAR, buscar mecanismos, cómo poder articular trabajo conjunto para poder llevar adelante estos procesos, considerando que es muy importante. Sí, en torno a lo que son las escuelas de liderazgo, estoy totalmente de acuerdo contigo. He conocido a muchas personas que nacen, o sea, salen de estas escuelas y ya son líderes, y al final pueden ayudar a la difusión de los saberes de las comunidades y de los pueblos, e inclusive formar parte de la política de cada uno de los países. Entonces, creo que el reto es que sigan creando más escuelas, que se sigan dando cada año para que sean más los jóvenes que estén interesados, no solo en la política, sino también en defender los derechos de la naturaleza, de los pueblos, de las comunidades y, por supuesto, de las mujeres. Vamos a ir cambiando un poquito de tema porque creo que es importante hablar también del COVID-19. La pandemia de COVID profundizó muchas de las desigualdades, pero también promovió que las organizaciones creen nuevas estrategias para alcanzar sus objetivos. ¿Podría contarnos la experiencia de la COICA en la creación de las nuevas estrategias y espacios en el ámbito de la formación y la educación? Sí, podemos decir que esta pandemia se ha afectado a nivel mundial y nos afectó como movimiento indígena, pero también nos enseñó rescatar estos conocimientos propios que de repente lo estábamos olvidando, lo estábamos dejando por un lado, lo cual revalorar estos conocimientos propios y en su momento lo hemos necesitado cuando se dio esta pandemia. También nos adecuamos a la enseñanza virtual. Nos acercamos más con nuestras bases, con nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, buscamos mecanismos como adecuarnos a la realidad actual y el momento y el contexto, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad. Si bien es cierto, ya no se realizaban reuniones presenciales, pero aprendimos cómo manejar esta tecnología virtual a través de Zoom, las reuniones permanentes, constantes de planificación, de acciones conjuntas para poder buscar mecanismos de cómo atender a nuestra población que está quejando a esta situación de la pandemia, ¿no? A través de la COICA utilizamos fuertemente este Zoom, reuniones virtuales y para poder buscar mecanismos, ¿no? Cómo atender a nuestra población, creamos este fondo, fondo de emergencia amazónica, recaudamos presupuesto fondo para poder implementar con medicinas a las comunidades, ¿no? Y las mismas comunidades, teniendo sus propias plantas, ¿no? En los bosques, en la selva, trataron de poder utilizar los recursos que tienen en los bosques para poder prevenir y protegerse de esta enfermedad, de esta pandemia. Lo hicieron. Entonces, los que ya tenían la infección en sí necesitaban las medicinas para calmar la fiebre, algunos antibióticos para la infección y utilizaron los conocimientos tradicionales y lo occidental. Esos dos momentos hizo que en la población indígena no hubo muerte masiva, pero sin embargo se evidenció en la ciudad, ¿no? Entonces, esta diferencia, estas experiencias que hemos percibido nosotros, ¿no? En este momento y en la actualidad, ha servido de mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia trajo lo positivo y lo negativo también, pero tratamos de mirar por el lado positivo. De que, si bien es cierto, utilizamos las vías virtuales y hemos avanzado también, ¿no? En tema de formación, no se quedó ahí. Hemos estado siguiendo varios cursos a través de la pandemia, varios cursos virtuales, lo cual actualmente ya nos hemos acostumbrado ya a trabajar, ¿no? De seguir con estos cursos virtuales desde la coordinación de educación. Entonces, creemos que aún debemos estar preparados desde nuestros conocimientos propios, no olvidarnos seguir enseñando a nuestra juventud cuán importante es lo nuestro y luego lo externo, ¿no? También no es malo, pero sí acogerlo y adecuarlo a lo que es estos conocimientos propios. Desde nuestra comunidad. Sí, creo que es extremadamente importante escucharte estas experiencias porque muchas de las personas que probablemente están escuchando estos podcasts tienen la experiencia del COVID en lo que fue la ciudad y ver cómo también las comunidades y los pueblos tomaron diferentes espacios que para nosotros podían haber sido ya normales, como son el uso del Zoom, el uso de otro tipo del Internet y adaptarlos a las necesidades. Creo que es algo de aplaudir porque son soluciones innovadoras y es algo con lo que también vamos a seguir la siguiente pregunta acerca del cambio climático, el conocimiento tradicional y las soluciones innovadoras de la gobernanza y gestión de los territorios son algunos de los ámbitos de incidencia más relevantes para los pueblos indígenas. En este sentido, le queríamos preguntar ¿cuál es la relación estratégica entre estos elementos y los procesos de formación y educación? Actualmente, nosotros tenemos experiencia de haber formado jóvenes desde AIDC en temas de salud intercultural. ha aprendido los dos conocimientos, occidental y lo tradicional. Si bien es cierto, en estos últimos dos años de la pandemia, estos jóvenes quienes estaban en la primera línea en las comunidades atendiendo los puestos de salud, cuando los profesionales de la salud médica no quisieron llegar a las zonas más recónditos donde muchos de los profesionales no quisieron ir a esos lugares porque en el caso de la pandemia, como los hospitales colapsados y profesionales falleciendo, entonces nadie quería acercarse a los lugares más lejanos. Entonces, estos profesionales, si bien es cierto, también tuvimos pérdida. Uno de los jóvenes estudiantes que ha sido formado a través de AIDC como técnico intercultural y trabajando en los puestos de salud, hemos tenido un fallecido también y los demás, bueno, estuvieron en su momento en sus propias comunidades apoyando a la atención en salud. Y bueno, en este caso, AIDC está planteando una propuesta para avanzar con esta formación de recursos humanos en salud intercultural. Actualmente, desde la coordinación de educación de AIDC, se está proponiendo esta propuesta, un proyecto de formación con la experiencia ya obtenida. Entonces, estamos pensando ya mejorar esta propuesta. Y bueno, y eso es lo que se considera de que, si bien es cierto, en los profesionales indígenas, es muy limitado en diferentes temas, pero aún creemos que sí podemos, desde las organizaciones, promover la educación, la educación continua, la educación de profesionalización de nuestros jóvenes en diferentes temas, de acuerdo a la necesidad que tenemos. No contamos con profesionales antropólogos, no contamos con docentes bilingües que enseñen en sus comunidades, o diferentes pueblos, es limitado. Quienes se van a las instituciones educativas son hispanos, monolingües, y queremos que estos profesionales también indígenas lleguen a la comunidad, enseñen en su propia lengua para no perder la identidad y la cultura propia de las comunidades o de los indígenas. Sí, creo que al final todo se nos está uniendo y eso es súper chévere, maravilloso, porque todos los proyectos que nos estás diciendo son proyectos que también necesitan recursos. Proyectos en torno a la salud intercultural, a la educación bilingüe, a la defensa de los derechos humanos y también de las comunidades son importantes, pero necesitan recursos. Entonces, ya para ir cerrando este espacio de preguntas, quisiéramos preguntarle cómo los recursos comprometidos a nivel global en la COP26 pueden aplicarse para fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas. Si bien es cierto, desde la COICA y las bases regionales de cada país, hemos participado en diferentes espacios de la COP26, llevando la propuesta, la problemática y las propuestas de pueblos indígenas, sin embargo, hubo muchas promesas, pero no estamos evidenciando estas promesas, no escuchadas en su momento, que aterrice a las organizaciones indígenas. Y para nosotros, como que son promesas y no se evidencian. Entonces, lo que queremos es que realmente estos fondos climáticos lleguen a territorio, a comunidades indígenas, porque el quien protege, el quien cuida el territorio, los bosques, es el movimiento indígena, son los pueblos indígenas. Pero no solamente los bosques tienen que tomarse en cuenta. Ahí tiene que haber cómo salvaguardar los derechos de nuestros pueblos indígenas. Se está evidenciando asesinatos en la Amazonía por defender su territorio, por solicitar al Estado de cada país indicando que se reconozca su área territorial donde ha vivido por muchos años. Y sin embargo, están ingresando personas por monocultivos, narcotráficos, y entonces eso hace que crea conflicto y se evidencia este caso lamentable. Acá en Perú ya existen más de 15 asesinatos en la actualidad. Entonces, es preocupante para nosotros. Si bien es cierto, no contacto con recursos económicos para poder realizar las actividades en territorio, tiene que haber recursos económicos. No solamente es plantear actividades, pero ¿cómo llegas a ese sector? ¿Cómo llegas a apoyar a tus bases? Entonces, de todas maneras, esperamos que realmente tomen conciencia y busquen mecanismos a través de las organizaciones de trabajar activamente y poder articular trabajo conjunto en comunidades. Tabea, finalmente, frente a este contexto que nos estás comentando y que es importante, frente a una lucha constante, no solo por los derechos de las comunidades y los pueblos, sino también de la naturaleza, de sus pueblos, de sus tierras, ¿qué mensaje podría decirle a las otras comunidades y pueblos que pueden estar escuchando este podcast? ¿Qué mensaje quisiera decirle? Debemos estar preparados, debemos estar unidos siempre por una sola causa en defensa de la madre naturaleza y los derechos de nuestros pueblos indígenas que nos encontramos cada día amenazados. Muchísimas gracias, Tabea, por acompañarnos, por compartirnos estas experiencias que al final son muy importantes para toda la gente que están escuchando estos podcasts y también por ayudarnos a entender las diferentes perspectivas y la importancia de la participación indígena no solo por la lucha de los derechos de las personas y de las mujeres, sino también por los derechos de la naturaleza. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. We invite you to listen to the next episode of Indigenous Voices, a podcast that highlights the perspective of indigenous peoples worldwide. Don't miss our next episodes. Learn more about the FSC Indigenous Foundation and its work with indigenous peoples around the world through the website www.fscindigenousfoundation.org and its social networks FSC Indigenous Foundation in Facebook, Twitter and Instagram. www.fscindigenousfoundation.org 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 Gracias por ver el video.